El programa Conectar Igualdad El programa Conectar Igualdad El programa Conectar Igualdad Las políticas de acción que propician la inclusión con calidad de aprendizajes Este acto de hoy es una manera de hacer realidad el concepto de Conectar Igualdad Teniendo en cuenta que esto implica mayor comunicación y mayor equidad Conectar Igualdad Conectar Igualdad Conectar Igualdad